Y ahora, para todos los fanáticos, es hora del reporte del clima. Hay una pila de animales en el nivel tibetano. ¡Tienen que bajar hasta la rampa K-2! Si viajan por Jack esta mañana, traten de tomar un par de días extra, amigos. ¿Qué pasa, Scooby-Doo? ¿Qué no ves que estoy transmitiendo? Tienes razón, olvidé revisar la temperatura. Es mejor que usen sus abrigos, chicos. Tenemos una temperatura de quince grados bajo cero. Y un cien por ciento de probabilidad de monstruos. Damas y caballeros, interrumpimos la programación para traerles un reportaje especial. en vivo mientras sucede esperen amigos recibió un mensaje muy importante dice auxilio ah mes aparatos o no messi y sumenu señor ¿Qué es eso? Bien, Scooby-Doo. Golpealo con el viejo. Uno, dos. Uno, dos. Scooby-Doo-Doo. Vamos, campeón. Dame el super duper especial giro doble de espalda. Vamos, campeón. Estamos atrapados, Scooby. ¡Que alguien los ayude! ¡Auxilio! ¿Quieres ver quién es, Scooby? Sí, sí. Disparate. ¡Ay, es la bestia de las diez! ¡Corran todos! ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Apropó el jefe mayor! ¡Cara peluda, chico pañuelo! ¡Responda! ¿Ya está lista la trampa? ¿No hay moros en la costa? ¡Cara peluda, chico pañuelo! ¡Responda! ¡Es el tipo de Santa! Amigo, díganos qué está haciendo aquí. Bueno, esta es la Villa de Santa. ¡No debería estar aquí! Sentí que la juguetería estaba en peligro. Amigo, no tiene la menor idea. Veo a qué te refieres. ¡El rápido de los juguetes! Partículas deportivas. ¡Scooby-Doo! ¡Sal de ahí! ¡Rápido! ¡Salva a tu amigo! ¡Rápido! ¡Santo Cielo! ¡Entren por aquí! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Quién sea! ¡Ayúdenos! ¡Vaya, pero qué extraño! ¿Cómo podría un tótem realmente tener? ¡La bestia de las nieves! ¡Huyan pronto! ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? ¡Por allá! ¡Va directo hacia la bestia de las nieves! ¡Scooby-Doo! 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 ¡Scooby-Doo!